El Evangelio de hoy Hola, una bendición para ustedes y ojalá empecemos con mucho ánimo y una actitud totalmente positiva en este lunes, este comienzo de semana tan importante para nosotros. Hoy el Evangelio del lunes nos está invitando a nosotros a reflexionar en la Palabra de Dios. Queridos hermanos, recordemos lo que nos dice la lectura del Santo Evangelio según San Lucas tomada del capítulo 9, 46 y siguiente. En aquel tiempo los discípulos se pusieron a discutir quién era el más importante. Jesús adivinando lo que pensaban cogió de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo el que acoge a este niño en mi nombre me acoge a mí y el que me acoge a mí acoge al que me ha enviado. El más pequeño de vosotros es el más importante. Juan tomó la palabra y dijo maestro hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y como no es de los nuestros se lo hemos querido impedir. Jesús le respondió no se lo impidáis. El que no está contra vosotros está a favor vuestro. Palabra de Dios. Eso es cierto mis queridos hermanos. El que no está en contra de nosotros está a favor nuestro. Hoy Jesús toma a un niño. ¿Por qué? Porque el niño significa humildad, significa inocencia. Un niño no tiene muchos logros ni tiene por ejemplo una soberbia terrible o desbordante. Todo lo contrario. Ellos son sencillos. Porque aquí discutían los discípulos de que quién era el más importante de todos. Y Jesús no vuelve y no repite. No es la primera vez que el que quiera ser más importante de todos, que se haga servidor de todos. Que salga adelante mis queridos hermanos. Y esta es una misión, un llamado para nosotros. Imagínense que a veces creemos que somos pues la última Coca-Cola del desierto o la última fuente de pronto de alguna fuente de agua. Y no es así. Tenemos nosotros que recordar que la única fuente de agua es Jesús. Es el que nos da a nosotros verdaderamente importancia. Si bebemos de él vamos a ser personas totalmente especiales. Así que recuerda la humildad y seguir adelante porque estamos bendecidos, encendidos, sanados en victoria. Mega, giga, bendiciones para todos ustedes. Estaremos orando. Dios los bendiga.